Continuando con la explicación de los chicos de 7º grado para mi asistente Vamos a explicar el numeral 1, numeral 2, numeral 3 y numeral 4 Y como decía mi abuelito por ahí pues vamos a matar 4 pájaros de un solo tiro Eso significa que vamos a explicar 4 numerales y lo vamos a hacer en un solo video Y tiene que ver con problemas de aplicación del cuaderno de ejercicio de la unidad 1 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, vamos a empezar primeramente con el numeral 1 Y posteriormente vamos a ir explicando los otros numerales Bueno, siempre lo vamos a hacer en un solo video Ahora, el límite de percepción del sonido por el oído humano se ubica alrededor de los 0 decibeles Por debajo de ello no significa que el ruido no exista Solo que una persona no está en condiciones de captarlo Ahora, Microsoft se encargó de crear una cámara anecoica capaz de absorber la totalidad del sonido Absorbiendo las inflexiones de las ondas acústicas o electromagnéticas La cámara está ubicada en el edificio 87 En la sede de la empresa en Ramón, Estados Unidos Es utilizada para probar los nuevos equipos en desarrollo Además, en 2015 se estableció el nuevo récord mundial de silencio Con, ojo lo que dice acá Con, ¿qué te parece si lo subrayamos? 20.6 decibeles Ojo, ojo y oído ¿Qué te parece si lo subrayamos, mi asistente? Bajo los 0 decibeles Ajá Representa con un número, ojo Positivo o negativo Que en este caso ya nos dimos cuenta que se trata de un número negativo Según sea el caso, ojo La capacidad de absorción Del sonido de la cámara Ajá Ahora Y para poder contestar esa preguntita Hay que tener presente lo siguiente No hay que perder de vista de que dice De que el límite de percepción del sonido Por el oído humano Se ubica alrededor de los 0 decibeles Ajá Pero aquí dice de que con 20.6 decibeles Ojo Bajo los 0 decibeles Esta palabra bajo los 0 decibeles Se está refiriendo a un número negativo Ya que se encuentra Por debajo de este chico De 0 decibeles Por esa razón La respuesta en el numeral 1 sería que Sería en este caso Menos Ya dijimos que se trata de un número negativo Ahí lo tenemos subrayado Menos 20.6 Y esa sería la respuesta De nuestro problema Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Vamos a explicar lo que es El numeral 2 Que dice así La fosa de las Marianas Es La más profunda fosa oceánica Conocida Y el lugar más profundo De la corteza terrestre Se localiza en el fondo Del océano pacífico Noroccidental Al sureste de las islas Marianas Cerca de Guam La fosa tiene una profundidad Ojo lo que dice acá Mi asistente Dice de que tiene una profundidad De 11 kilómetros Y aquí está la clave Bajo el suelo oceánico Ajá Luego dice Tomando como punto de referencia Ojo El suelo oceánico Representa con un número Positivo o negativo Que nos vamos a dar cuenta Que se trata De un número negativo Según sea En este caso Nuestro caso Referente a que La profundidad De la fosa Y como aquí me dice Que se está refiriendo A 11 kilómetros Bajo el suelo oceánico Eso significa que Estaríamos diciendo nosotros Entonces Que la respuesta Sería a que nosotros Digamos Bueno Un chico puede expresarlo De dos maneras O lo expresa como Ya dijimos Que se trata De un número negativo A que digamos Menos once Ya se sabe que son Kilómetro O Según lo que nosotros Tenemos acá Hasta acá Tenemos lo que es En este caso Que Once mil Que Metro Y al hablar de Once mil metro Nos estamos refiriendo Siempre a los Once kilómetros Que en este caso Pero siempre sería En este caso Negativo O sea Menos Once mil Metros Como vuelvo a repetir Cualquiera de las dos Sería La respuesta Correcta Continuando con la explicación Pues vamos a explicar El numeral tres Que dice El submarino K-278 Con Somole En 1985 Alcanzó el récord mundial De inmersión Hasta Mil Veintisiete metros Ahora Se hundió Tras un Incendio Que causó El apagado De emergencia Del reactor Luego dice Representa Con un número Positivo O negativo Su capacidad De inmersión Ahora Según lo que nosotros Observamos En nuestro problema Nos vamos a dar cuenta De que La capacidad De inmersión Se mide Por debajo Del nivel De la superficie Del agua Dado que El submarino Se hundió A una profundidad De que Según lo que nosotros Tenemos acá De mil Veintisiete metros Esta capacidad De inmersión Se considera Entonces Negativa Por tal razón Vamos a decir Nosotros Entonces Que la respuesta Sería En este caso Sería Nuestro número Negativo Y estaríamos Hablando De que De Menos Mil Veintisiete Metros Y esa sería La respuesta De Nuestro Problema Y para terminar De explicar Ya acerca De esta temática Que tiene que ver Con problemas De aplicación Vamos a explicar Lo que es El número cuatro Y lo vamos a hacer De la siguiente manera El monte Everest Es una montaña Que forma parte De la cordillera Del Himalaya Situada En el sureste Asiático Entre el Subcontinente Indio Y el resto De Asia Ahora Asentada Sobre Nepal Y el Tibet O sea China Se eleva Aproximadamente Ojo lo que dice Con este dato Se eleva Aproximadamente A Ocho mil Ochocientos Cuarenta y ocho Metros Sobre El nivel Del mar Y exhibe Una forma Semejante A la de una Pirámide De tres casas Según lo que Nosotros observamos Acá En nuestra pantalla Ahora Su cumbre O cima Consiste En una capa De nieve Según lo que Nosotros observamos Acá Que puede Reducirse O Aumentar Ahora Su temperatura Varía Con la Temporada Dice de que En enero Puede llegar A los Ojo lo que dice Acá A los Treinta y seis Grados Centígrados Bajo Ojo lo que dice Acá Bajo Cero Ajá Esa es una palabra Clave Mi asistente Ahora Que te parece Si seguimos leyendo Mientras que En julio En pleno verano Alcanza Alrededor de Diecinueve Grados Centígrados Bajo Ojo Ojo lo que dice Acá Bajo Cero Tenemos otra Palabra Clave Ahora A partir de la Información Lo que nosotros Dijimos anteriormente O mejor dicho Lo que leímos Anteriormente Representa Con número Ojo Positivo O negativo Según sea El caso La siguiente Mediciones Ahora El único Que es Positivo O sea Que el número Sea positivo Sería en este caso Bueno Según lo que nosotros Leemos en el literal Ah dice La altura Del monte Everest Con respecto Al nivel Del mar Si este sería El nivel Del mar Entonces aquí Tendríamos Nuestro punto De referencia O sea El cero Entonces La altura Sería hasta acá Que estaríamos Hablando de los 8.848 metros Entonces Está arriba De cero Estaríamos hablando Que es Un número Positivo Por tal razón La respuesta Sería en este caso En el literal Ah Sería que Bueno Sería Más Tomándolo Como un número Positivo Que Los 8.848 Que ya se sabe Que son metros Ahí lo tenemos No hay que perder De vista Que este Significa Metro Ahora En el caso Del literal B Dice La temperatura De la cima Del monte Évere En enero Ah Si nosotros Leemos el problema Aquí dice En enero Puede llegar A los 36 grados Centígrados Ojo Cuando dice Bajo cero Se está refiriendo En este caso Bajo cero O sea A los números Negativos Dicho de otra forma Cuando habla de En este caso Bajo cero Estamos hablando De número negativo Y cuando dice Por encima Del cero Estamos hablando Positivo No hay que perder De vista Eso Entonces Estaríamos hablando Que me quedaría Entonces Menos 36 Y son Grados Centígrados O sea Lo vamos a poner Así Menos 36 Grados Centígrados Ahora En el caso Del literal C Cuando dice La temperatura De la cima Del monte Ebre En julio Y si nosotros Observamos Aquí dice De que Mientras que En julio En pleno verano Alcanza alrededor De 19 grados Centígrados Bajo cero O sea Que es otro Número Negativo Y estaríamos Hablando De que Entonces Menos 19 Grados Centígrados Y de esa forma Verdad mi asistente Nosotros estaríamos Complaciendo a los chicos Y chicas Que han estado Pidiendo Estos temas Que aún Hacía falta Dentro del canal Pero A partir de este momento Ya se van a encontrar Dentro del canal Bueno Si te gustó En el video Dale like Y compártelo Si todavía No te has suscrito A mi canal de youtube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao